Bienvenidos a una nueva edición de CQC Naturaleza. Esta semana quería hablarles de mis grandes amigos, los Pilos. Y para allá hemos venido a San Román de Ormijas, en la provincia de Valladolid. Un lugar donde el Pilos Pinea tiene los días contados. Y todo esto gracias a su mayor enemigo, el hombre. Máquinas ha transformado este bello paisaje en este espantoso desierto. Y teniendo en cuenta que el 40% del país está desertizado, alguien debería ser algo. Nos vemos con Roberto, que es ingeniero agrónomo y es vecino de la zona, y que nos ha traído a este Pilar. No sé por qué, ¿eh? Pillabando. ¿Qué es lo que pasa con este Pilar? Bueno, pues este Pilar está sufriendo un ataque feroz. Están sucediendo cosas como esta. ¿Desde cuándo se lleva atacando de esta forma al Pilar? Pues en torno hacia el 2000-2001. ¿Cómo dejaremos de hablar en tiempo presente de este Pilar? Depende un poco de la prisa que se den y de las animas que estén. Si siguen al ritmo que están trabajando, dos, tres años. Sería una masacre medioambiental de la que nos veríamos afectados todos. Un Pilar que esté de la estación que tiene al pueblo en contra. Y yo me pregunto, ¿y las autoridades qué han dicho sobre todo esto? Pues las autoridades parece que no se enteran. Primero, que esta es una zona protegida, o sea, como marca las propias normas subsidiarias del ayuntamiento. Este Pilar hay que dejarlo como está, y sobre todo, pues si se quiere hacer algo en este Pilar, pues serían acciones encaminadas a ayudar al propio Pilar. Mi nombre es Gofus. Soy un pino que vivía feliz en el bosque junto a mi familia. Como se imaginarán, la vida de un árbol es bastante tranquila. Pero siempre hay injusticias que hacen que el mundo se te venga abajo. ¡No!